El gobernador del departamento de Arauca y el alcalde de Arauquita inspeccionaron el sector de Peralonzos donde el río Arauca se llevó esta carretera con el fin de conocer los avances de los trabajos. Realizamos una visita al municipio de Arauquita y pues uno de los problemas que tenemos en este municipio es el tema del río que socavó y se llevó la vía y en este momento tenemos un peaje, que la gente se está incómoda por esta situación. Vinimos con nuestro alcalde, con nuestro representante a ver la situación, ver la posibilidad, aquí se está planteando la posibilidad de una adicional porque la protección que se está haciendo ha dado muy buen resultado y vamos a analizar el tema, ver la posibilidad de hacerlo. Pero también de la mano debemos trabajar para que exista, para ver por dónde vamos a hacer el desvío. Ese es un trabajo que debemos irlo planificando, decirle a la comunidad que con el alcalde estamos adelantando estos trámites y esperamos que en el menor tiempo posible ya podamos tener ya una trazabilidad por dónde va a quedar la vía y evitar que la gente siga pagando este peaje en este sector. Según el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, la vía en este sector de Peralonso se tiene que correr. Se tiene que correr, se tiene que correr porque hay una parte que ya prácticamente después de este invierno ya no vamos a poder pasar por ahí, necesitamos tener una alternativa en este verano y por supuesto iniciar las obras también en este año. El primer mandatario de los araucanos manifestó que se necesitan más recursos para poder terminar estas obras. Este sector se lleva mucho más recursos, hay un proyecto por la gobernación de 10 mil millones de pesos, pero yo diría que se llevaría mucho más, el contratista o la unidad de gestión de riesgo están solicitando que se le adicione algún recurso para ellos seguir con la protección, con los espolones o no sé cómo se llame lo que están haciendo, pero vemos que sí ha dado muy buen resultado y pues vamos como gobernación a ver la posibilidad de ver si dejamos un recurso para adicionarle y continuar con esta protección. También el gobernador de Arauca realizó un recorrido por el sector del malecón ecoturístico del municipio de Arauquita que se une a este tramo de la carretera en Peralonso.